En este vídeo vamos a analizar en profundidad cómo obtener un tono platinado. Hay preguntas que me realizan desde nuestra comunidad, referido a qué fórmula es la mejor para obtener un tono platino. La realidad es que hay muchos caminos que nos pueden llevar hacia dicho efecto de tono platinado. Lo que hay que entender en primera instancia es que lo que te va a dar a vos el tono platinado, primero que nada va a ser el fondo en decoloración o fondo en aclaramiento como nosotros llamamos desde la parte técnica. Hay una pregunta muy puntual que me hacen desde nuestra comunidad que refiere a si pueden mezclar estas tres fórmulas. Y vamos a anotarlas para tener la referencia. La primera es 8,2 más 8,21 más 8,11. ¿Se puede hacer esto? ¿Esta fórmula me da un tono platino? Bueno, vamos a ir descartando qué tintes en esta fórmula están de más y qué podría ser lo mejor para obtener dicho tono. Vamos a ver puntualmente acá cuál sería el tono que nosotros tendríamos de más en toda esta ecuación. Teniendo en cuenta que los tonos platinados son tonos que son más pálidos, que son más grisáceos, tenemos que comprender que en primera instancia podemos tener un tono muy similar a este, como vemos acá. Entonces, si buscamos un tono de esas características, nosotros lo que primero tendremos que anular acá es el tono contribuyente que nos está molestando. Por ejemplo, el 8,2 estaría de más porque los,2 son perlados, con lo cual anulamos ya de por sí que el 8,2 esté en la fórmula. El 8,21 nos puede dar un tono grisáceo y está bien buscarlo a la hora de buscar tonos más metalizados. Pero también lo vamos a descartar. ¿Por qué? Porque no deja de ser un tono más metalizado, más gris. Y lo que buscamos es un platino. El platino tiene como pigmento de contribución un efecto de doble carga acenizada. Eso significa que nos va a dar un resultado mucho más parecido a este que se ve aquí, que no tiene nada de perla, que es un 9,11. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para obtener un tono platino desde esta interpretación? Entender de que estas dos fórmulas en la previa no tienen nada que ver con lo que uno busca a la hora de obtener el tono en sí. Pero sí podemos obtener este tono, que es el 8,11, sobre un fondo en decoloración de 8. Y aquí sale la gran pregunta. Hernán, ¿no me va a quedar como verdoso el tono si aplico un 8,11 sobre un fondo 8? La respuesta desde lo técnico es, puede quedar con un ligero efecto de matiz ligeramente verde si no tenés en consideración la fórmula que yo te voy a dar ahora. ¿Por qué? Porque comprendiendo que el fondo en decoloración tiene que ser de 8, como se ve acá y lo vamos a remarcar, aplicando el 8,11 sobre esto que tiene amarillo, puede dar esa connotación ligeramente verde. Pero ahora vamos a ver cómo anularlo. ¿Ok? Esto puede dar en doble carga un fondo que sea dorado con un efecto ligeramente verdoso. No digo verde, ligeramente verdoso. Pero ahora vamos a ver cómo poder trabajar la nomenclatura sin que quede con ese ligero efecto. Ya dijimos que el 8,12 y el 8,21 los vamos a borrar. Porque no tienen nada que ver con lo que estamos buscando en este caso. Si son buenos para otro tipo de efectos, pero en este caso estamos buscando otra cosa. Entonces, ya que tenemos esto, directamente ahí, lo que vamos a buscar es complementar. Si trabajo el 8,11 voy a tener que trabajar un tono base. 8 natural más 8,11. Esta nomenclatura sí me puede dar a mí, en una proporción que les voy a dar ahora, un efecto que no va a quedar verde. Y aquí podemos trabajar para que se vea bien. Vamos a agarrar esto para que se note. Vamos a utilizar mitad de 8 para darle base al color. Esto significa que al darle base yo me estoy asegurando de que mi tonalidad no tienda a generar ningún efecto subyacente indeseado. En este caso, trabajar directamente el 8 natural, que nos va a dar un cimiento. Por eso yo hablo de base. Y por el otro lado, el 8,11 en otra proporción de mitad, que ejerce el efecto de matiz de aporte. Esta nomenclatura, con esta nomenclatura mitad por mitad, te van a dar el resultado que vos estás buscando de un efecto platinado. Similar al que vimos acá en nuestra carta de colores del 9,11. ¿Se entiende? Pero, obviamente no estamos trabajando el 9,11. Pero va a quedar muy similar a esto. Pero en una altura 8. Eso quiere decir que se va a ver con una opacidad un poco más baja. Una vez que comprendo esto, me falta algo más por entender. ¿En qué peroxido trabajo? Y acá podemos trabajar con dos opciones. Si querés mucha profundidad, 10 volúmenes de peroxido. 10 volúmenes de peroxido acentúa el color de una manera en la cual se ve con una opacidad totalmente baja. Las opacidades bajas son cuando el color se ve completamente penetrante desde lo visual y se ve muy firme. Donde el color puede llegar a interpretarse sin serlo más oscuro. Es una interpretación visual que parece un poquito más oscuro, pero en realidad no es que es más oscuro. Es más profundo, que es distinto. Y después si uno busca más intensidad, podemos trabajar o podemos trabajar con peroxido de 15 volúmenes. El peroxido de 15 mantiene aporte y nos está dando directamente un efecto más intenso. La diferencia entre profundo e intenso es que con la intensidad yo voy a lograr que mi color no se vea con opacidad baja, no se vea oscuro y que me dé a mí en consecuencia un resultado final de un color con nitidez visual de mayor claridad. Eso quiere decir que no voy a oscurecer el tono cuando lo estoy tonalizando, pero sí voy a tener aporte con el 15 volúmenes. Donde va a haber desarrollo de pigmento y donde va a haber tonalización junto a la mantención del fondo en decoloración. Cuando con 10 volúmenes de peroxido yo lo que más obtengo es profundidad y puro aporte y me oscurece un poco el fondo. ¿Se entiende? Esas son las diferencias. Ahora, sale una pregunta más. Hernán, ¿cómo hago yo para trabajar un peroxido de 15 si yo no tengo peroxido de 15? Ok, lo vamos a ver acá. Voy a borrar esta fórmula para que ya podamos darle paso a lo que sigue. Que está íntimamente ligado a cómo trabajar el volumen del peroxido. Porque si yo no tengo 15 volúmenes de peroxido lo puedo formar. Y es acá donde viene lo lindo del color. Vamos a trabajar. 10 volúmenes más 20 volúmenes me da igual a esto más esto me da 30. Los peroxidos no se pueden sumar escalando, pero sí pueden disminuir su peroxido en fuerza. Entonces, como me da 30, esto se divide por 2. Que sería esto y esto, por los dos peroxidos. Entonces sería 30 dividido 2 me da igual 15 volúmenes. ¿Se entendió? Es súper sencillo. La suma de los peroxidos me dan un resultado. Que este resultado se divide por los dos peroxidos que se mezclaron. Y el resultado final es el peroxido que busco. 15 volúmenes de peroxido. Así puedo trabajar yo la aplicación en desarrollo. ¿Cuánto tiempo, Hernán, tengo que dejar el 15 volúmenes de peroxido con el producto? Básicamente el tiempo ronda entre 15 y 20 minutos cuando uno aplica el producto. De esa manera vas a tener la mayor tonalización con desarrollo y sin oscurecer el fondo de tu decoloración. Si les gustó este video dejen su comentario, compartan para poder seguir creciendo en la comunidad. Y obviamente dejen su comentario dentro de lo que es el video. Ya que yo estoy viendo constantemente las preguntas que me hacen como esta. Para poder responderlas y traerles a ustedes siempre todos los mejores resultados en beneficio para sus clientes. Y las certezas en colorimetría que no tenían en claro. Y que a partir de ahora ya van a empezar a saber para siempre tener un estándar bien alto en resultados para sus clientes. Querida comunidad, nos vemos en un próximo gran video. Y les mando un saludo enorme. ¡Gracias!